2-0, Puebla. Uno de rey, uno de... del hobbit. Pues mira, vamos a ganar, tenemos que ganarle a fuerza, no nos queda de otra, pero pues más o menos uno, dos-uno. Ah, pues de lo que sea, no necesariamente del rey o del hobbit, pero pues debe de ser, ¿no? Que ganemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.